Amor letal El viento me ha dejado el corazón en vano Mi alma está mutilada de dolor Y el alma sigue llorando y queriendo volar Y el corazón quiere sangrando Y hace falta una lágrima de amor Para aliviar el corazón El corazón Hace falta una palabra de amor Para aliviar el corazón El corazón mutilado de dolor Me has dejado sin aire Y la sangre está hirviendo en las venas Escucho historias y sueño esta noche Esta noche Mi mente sueña Sueños coloridos Y se ve mi imaginación No hace falta buscar En el aire encontrar ese amor Oh 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 Acariciando el alma me hace cantar de amor Cantar de amor El alma como me tocó el corazón Cantar de amor Y de lejos andando y de lejos encontrando Un arco iris en el cielo Y la lluvia fuerte, y la lluvia fuerte Me toca la piel Y la lluvia fuerte, y la lluvia fuerte Me acaricia la piel Y tocando este violín Cantando Y la lluvia fuerte, y la lluvia fuerte 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 Gracias por ver el video.